Estas son las cinco noticias más importantes de la UDV. El Consejo de Fundadores designó a la doctora Rosita Cuervo Palleras como rectora de la Universidad de Boyacá para el periodo 2024-2026, cargo desde el cual continuará posicionando esta casa de estudios como una de las más importantes y reconocidas del país. La UDV Virtual Radio ingresó a la Red de Radio Universitaria de Colombia, lo que fortalecerá la colaboración y el intercambio de ideas con diferentes instituciones de educación superior del país. Con inmenso orgullo recibimos la acreditación en alta calidad del programa de comunicación social, un reconocimiento al compromiso institucional y a la calidad en la formación educativa. Festejamos la designación de Carolina Forero Murillo, egresada de comunicación social como vicepresidenta de la Red de Radio Universitaria Región Centro. No te pierdas el encuentro de egresados este sábado 10 de agosto en el campus universitario de Sogamoso. Una oportunidad para encontrarte con tus compañeros, amigos y profesores con quienes recordarás gratos momentos. Encuentra estas y otras noticias de Lulular en tu correo electrónico y página web. El corazón de la UDB en 60 segundos.